En TikTok, varios videos de fiestas y celebraciones se han vuelto virales, en donde los anfitriones ofrecen a sus invitados la calidez y la delicia de las sopas instantáneas maruchan, sin restarle elegancia al evento, pero consintiendo amigos y familiares que celebran ocasiones especiales. Un ejemplo de esto es una boda en donde los novios decidieron regalar sopas maruchan para bajar el avión. Este peculiar enfoque se compartió a través de la cuenta de TikTok de un usuario, y el video muestra la celebración de la boda en donde todo parecía estar yendo de maravilla hasta que la situación se volvió aún más emocionante cuando los novios decidieron sorprender a sus invitados con sopas instantáneas. El usuario que compartió el video escribió, todo iba fenomenal hasta que se puso más fantástico y dieron maruchan para bajar el avión. El material audiovisual muestra cómo los invitados reciben con entusiasmo y agrado las sopas maruchan que los novios le regalaron. En un momento del clip se puede apreciar cómo la gente se agolpa para agarrar una sopa y personalizarla a su gusto. Este enfoque único y humorístico para deleitar a los invitados con sopas instantáneas en un evento tan importante como una boda, refleja la creatividad y diversidad de la forma en la que las personas celebran y comparten momentos especiales en la era de las redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!